Perfiles, escribiendo a diario la historia de nuestra región. Perfiles, solo por FUSA TV, el canal de los fusagasugueños. A nuestros amigos un saludo muy especial, bienvenidos a Perfiles y ese video nos trae recuerdos gratísimos. Es la imagen del señor Hernando Ruiz Estrada y es uno de los íconos musicales en nuestra ciudad. De ahí nace toda una generación de los Hernando Ruiz y de los Ruiz. Hacía algún tiempo lo hacía referencia y nos acompaña su descendiente directo, Hernando Ruiz Caballero. Hernando, bienvenido. Alfonsito, agradecido aquí por haberme invitado. La primera vez que vengo yo acá, pero bueno. La herencia de Hernando Ruiz, un bonito video. ¿Cuántos años hace eso? ¿Es como el 86 o algo así? Este video de sí creo que es el 85, 86. Se llamaba Compré de la Orquesta. ¿Con Pacheco? Con Pacheco, sí. ¿Y Hernando Ruiz Estrada fue toda una institución en FUSA GASUGA, fabricó instrumentos? Yo creo que anduve con él por todas partes dando serenatas. Todo lo, lo, lo... la felicidad que yo tuve en mi infancia fue con el viejo. ¿Qué recordar hoy, por ejemplo, de especial de Hernando Ruiz Estrada? Tantas anécdotas que pasaron con el viejo que cuando íbamos a colocar los avisos, los pasacalles de las ferias y fiestas, porque como mi papá trabajó sobre pintura, avisos, nomenclaturas, placas para profesionales, las lápidas. Las lápidas. Tantas cosas que él hizo. O sea, la calle quinta, entre carreras tercera y cuarta. Sí. Es la casa paterna. La casa paterna de los Ruiz. Ahí quedó el patrimonio del viejo y ahí la tenemos, esa casita. Hay una placa también conmemorativa, ¿no? Sí, discípulo del maestro Emilio Sierra. Sí, discípulo del maestro Emilio Sierra, que él era... Él fue integrante de la banda municipal cuando... El maestro Emilio Sierra. Y todo lo que ahorita se poquitico fue que la decoré, que estaba muy feita la casita, entonces le hice su renovación porque se veía la más feita de la cuadra. Y una casa con gratísimos recuerdos, ¿no? Sí, claro. Hasta yo estuve en algunas ocasiones. Es más, cuando mi papá y mi mamá fallecieron, este chino Hernando Moya dijo, ¿no? Que para velarlo aquí en las salas de aquí, no. Mi papá, en la casa. ¿Dónde se hizo? Y esa noche, cuando él murió el 22 de diciembre del 99. Y eso toda la noche, el 22, 23, fue una romería, solo músicos entrando al serenata. Al otro día, al 24, cuando lo fuimos a sacar para el cementerio, estaba la banda de Fusa tocando ahí, la de Arbeláez, afuera en la calle. Eso fue una fiesta, el entierro de mi padre. Pues lo recordamos con mucha gratitud porque fue un hombre de un talento impresionante, de un carisma especial. Un artista buenísimo, buenísimo. Un buenísimo y además un gran amigo. Sí, claro, sí, me pareció. Y me dio muchas anécdotas. Esta, sí, por lo menos la de la... Esto sí, la... La corbata, la típica corbata. Sí, me dejó el mismo hilo, no se me ha reventado el mismo hilo. Y la misma corbata no es porque no se ronan. Es que el ofregado es el truco, se tiene uno como una obra allá en el... ¿Del nudo? Haciéndose ahí en el espejo el nudo hasta que no se le note nada, donde lo jala o nada. Donde está el secreto. Bueno, ese será un secreto bien guardado. Vamos a hacer una pausa perfecta y seguimos hablando con Hernando Ruiz Caballero, otro artista impresionante que tiene una historia muy grata para contar. Ya regresamos. Y han escuchado ustedes el nuevo proyecto de Hernando Ruiz Caballero. Hernando, ¿cuántos años en la música? Tengo 61 años. Hicieron 8 años y comencé. ¿Cómo comienza su historia musical? Con mi papá viajando con la banda municipal y acompañándolo en las serenatas. De pequeño andaba por todos lados con el viejo. Y la música la comencé como en... Estaba en Bogotá con un grupo que se llamaba Ritmos de la Costa. Estaba estudiando en Bogotá. Luego me vine acá para Fusa, pero a pasar el fin de semana y les volteé un grupo que se llamaba Los Dinámicos de Colombia. Los Dinámicos. Los Dinámicos. ¿Era de aquí a Fusa? Los Dinámicos eran de aquí a Fusa. ¿Quiénes eran los integrantes de esa orquesta? Eran Luis Castellanos, tocaba con gas, Luis Chitiba, La Guira, Domingo Nieto, el saxofonista, Israel Rosso, era bajista, Miguel Peña, acordeonista, y yo que era el baterista. Era un combito bueno para la época, ¿no? Ah, ahí estuvo también inclusive cantando con otros, Baudilio Páez, el exalcalde. Sí, bien, sí. Él fue cantante de Los Dinámicos y anteriormente también con otro grupo que se llamaba Los Atómicos. Los Atómicos, Los Atómicos y Los Dinámicos, él recordaba... Estos eran los antiguos. Después surgió otro, Los Five Stars, que se los armó Fui Real Rosso después de que se salió Los Dinámicos. ¿Los Five Stars? Los Five Stars. Ah, bueno. ¿Y de qué año estamos hablando? Se fue como en el, ¿qué? 74, 76, 78. ¿Cómo era la fusa de esa época? ¿Cómo se movía una orquesta en Fusagasugá? Pues como éramos los únicos, eso para todo evento lo llamaban a uno a trabajar. Todos los Dinámicos tocaban en la piscina olímpica donde fuera, matrimonios, bautizos, entierros, bueno. En todas partes trabajaba y había poquitos grupos. ¿Y cómo era esa fusa? ¿Cómo la veía? Muy sana, muy sana. Andaba uno, dos, tres de la mañana, cinco de la mañana por todas las calles de Fusag. ¿No pasaba nada? Nada, era una, una, una... ¿Los malos eran ustedes? Los malos éramos nosotros que... Estos anocheban. Me acordaba cuando terminamos de tocar los bailes, el domingo, al amanecer, salía, yo como nunca tomé ni fumé, ¿no? Eso fue yo creo que lo único que tengo de músico que no, no... Nunca tomé, nunca fumé. Y estos muchachos, salía yo por lo menos el domingo al Café Latrio, que me encontraba con Domingo Nieto para pagarnos el baile. Y pasaba, era Miguel Peña y Luis Castellano, pasaban en una zorra con el acordeón en una rumba y todos juntados de maicena. No, eso era una, un cablo, los malos con los uniformes puestos y en una zorra, por todo Fusa tocando en una conga y el acordeón. Y de esos sobrevivientes de esa época, hoy se los encuentra ahí, ¿qué piensan, qué hablan ustedes? Pues hasta como un poco vengo a Fusa, entonces, pero por ahí he hablado con Miguel Peña, con... Ya se murieron, que Luis Castellano ya murió, Luis Chitiba también ya murió. Luis Castellano era... El que le tocaba la tumbadora, en ese tiempo la tumbadora. Él luego tuvo unas canchas de tejo, algo así. Sí, él era el que ministraba el campo de tejo Fusa Gassugás. Fusa Gassugás, en una época, aquí en la calle Cuarta. Sí, él ya murió, murió también Luis Chitiba, que tocaba la guira. Chitiba. Era el que cantaba, alumbre, alumna también, por él le gustaba cantar. En ese tiempo era muy pegado a los hispanos, los graduados. Bueno... Que es lo que hoy vengo a... Que usted relaciona hoy, ¿no? Con su... aquí tenemos una foto, la podemos mostrar. Él es el padrino de la agrupación por el... Está Hernando Ruiz y a su lado, a este, a... Gustavo Quintero. Hernando Ruiz y por acá, Gustavo el Loco Quintero, que es el que recibe de alguna manera toda la carga de los honores. Los honores, todos los honores que de esta orquesta van para él y el alista de los graduados, el que me sacó toda la música. Fernando Chica. Ciento veintipico arreglos que... ¿A dónde los ven acá a la cámara? A ver si los podemos poner acá. Son los arreglos musicales de una orquesta como la que estamos mostrando hoy, la tribu hispana. Hispana. Estos arreglos son del maestro Fernando Chica, que es el pianista de los graduados. Todos los arreglos, no hay arreglos de otra persona y no él solo. Solamente él. Adicionalmente que es un homenaje a Rodolfo Icardi. Sí, dice, en honor al maestro Gustavo Quintero, que es nuestro padrino, y a la memoria de Rodolfo Icardi. Hacemos memoria a esas dos voces. Además que son indiscutibles dueños de la fiesta decembrina, de la fiesta popular, de la fiesta de San Pedro, se ve... San Pedro, así todo, ¿no? Donde toque uno, ahorita llegan las fiestas en enero, en Chochipo, Mequehuaque, todo eso. Eso es la música de Gustavo y de Rodolfo, nunca me oirá. ¿Usted fue integrante de una de las agrupaciones de los años 70, 80? ¿85, 80? La Reforma. La Reforma, sí. ¿Que era la orquesta? Duré 13 años con La Reforma, cuando tanta imagen que leía La Reforma en Bogotá, con Paloma San Basilio, José Vélez, El Puma, Julio Iglesias, orquestas como Los Melódicos, en Espectacular Ejez, Damarjo Pérez Prado, en Lavillo, todos los que hacíamos Espectacular Ejez. Y lo otro era Savaridades, hicimos tres Savaridades con Pacheco y con El Gordo de Jumea. Era una época dorada de la música, no de las orquestas. Esa orquesta la tuve a una altura muy profesional, pero nos abrimos, porque es que éramos cuatro los dueños. Entonces, dijo, no, Henry Alemán, Carlos Lara, Felipe Gómez y yo. Entonces, nos abrimos dos y dos. Que La Reforma fue reconocida, luego La Gran Tribu. Después volvía. Y antes de La Reforma, yo tenía La Gran Tribu, que la de esas es del modelo 76. Ah, era anterior. Yo entré en el 80, 81, entré en La Reforma. En el 93, 91, 92 salí de La Reforma y continué con mi Gran Tribu. La Gran Tribu, ¿y hubo una mini-tribu, era? No, la mini-tribu fue después de la Gran Tribu. O sea, para que no, es que no necesitaban en una fiesta grande. ¿Toda la tribu? En una fiesta pequeña, un matrimonio, no necesitaban 17 músicos o 15. Entonces, la mini-tribu éramos cinco nomás. O sea, ahorraban todo su puesto. Claro, hasta Ponque y todo nos quedaba para nosotros porque... Eran poquitos. Bueno, Hernando, hoy con un legado importantísimo, sus hijos, Edwin, Wilson, Natalí, todos tienen esa vena musical. Todos han salido... Sí, todos los muchachos salieron con buena imagen musical ante la ciudadanía. ¿Y que hay todos bateristas, percursionistas? Edwin es el baterista, el que está con Tropifía, está por ahí, estuvo con Pachanga, con los Tupamaros. Wilson trabaja con... Ella es uno de los menores y es arreglista. Él saca arreglos para grupos de mariachi, así de 20, 30 músicos. Y también trabaja con... Creo que estuvo con Diego Galé, estuvo de bajista, estuvo con los melódicos. Ella ha estado con buena orquesta, usted se ha hecho un poco con buena orquesta, es uno de los menores. Y la otra es Natalí, que esa era una de las cubitas y ella toda la vida, desde los cuatro añitos, resultó tocando bongo y haciendo la percusión. Y hoy en día es la baterista de las divas, orquesta de las divas, son solo mujeres. En Dora, la mayor, ella no, ya siguió, fue el legado de... Cargar niños en una colectiva. En una boceta de transporte escolar. Esa era más rumbera, esa le gustaba más el baile que... ¿Disfrutar la orquesta? Sí, disfrutarla. Vamos a hacer una pequeña pausa andando, ya regresamos a través de Fusa TV con Perfiles. Y bien, pues, esta última sección, nos faltan dos de sus hijos que en la sección anterior quedamos en Natalí, ¿no? Siguen los dos cuas. Sí, quedan los dos pequeños, que es Duván Camilo y... Es el que me acompaña hoy, vino de Bogotá acompañándome y la niña pequeña que tiene ocho añitos va a cumplir. Imaginen yo con 62 que una niña de ocho años, cuando... cuando salió... La primera vez que estuve la niña, desde tenía un mes, la llevé a control. Dicen que sí es la nieta. Y me iba a decir la gafas y llegué así, y llegué así donde... Le llegué haciendo la China y la EPS ahí en el... En que me dije, en vez de mi abogador, me dejaron una consulta para la niña. Y la vieja se quedó aterrada así y me miraba. No, vino el papá o la mamá. No, el papá lo dio, yo... Uy, no, señor, coja oficio. Ya usted con tantos años y una niña tan pequeña, no. Ese fue el primer... El primer chasco, ¿no? El primer chasco. El segundo es cuando llegaba yo al jardín, jardín infantil y llegaba al colegio. María Alejandra, venga, que vino su abuelita por usted. Otra, el segundo chasco. El abuelo. Yo ahoritica tengo 62 más 8 que completa para cumplir los 15. Ya, 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 que los 15 años de la niña, ya uno puede así. Si yo los dien uno con vida, ya, pues, sí. Hernando, muchos años, quienes lo conocen hoy, de esa generación, de esa fusagazuga antigua, pues me imagino que se placen de verlo en su salsa, en las orquestas, haciendo homenaje a su apellido Ruiz, a lo mismo que sus hijos. Sí, gracias a mi papá, porque todos me decían, oiga Hernando, ¿y en su caja cuántos son? Dice, en mi caso, somos tres hermanas y yo. Sí, usted es el único hombre. Dice, pues, es mi padre. Me pegó ese patro. Ven, me pegó nada. ¿Su papá? Sí, dios. Dice, es el único varón y me ha volteado. Ay, ese patro. Don Hernando. Oye, su hijo, Edwin Hernando, es el que lleva... Edwin es el otro payaso, desde los nietos de mi papá. Ese es el que lleva también la vena artística.